Gas Natural Fenosa ha lanzado junto con el Terrat, la segunda edición de Sinergía, una iniciativa para acercar la eficiencia energética al gran público a través de la producción de cuatro cortos de humor que dirigirán Isabel Coixet, Santiago Segura y Paco León. Como novedad de este año, Gas Natural Fenosa ha lanzado un concurso de guiones entre estudiantes de cine y comunicación audiovisual. El ganador será el director del cuarto corto de Sinergía que estrenará en uno de los principales festivales de nuestro país.